De Google, en cualquier idioma, aquí en herramientas os va a dar la opción de corregir tanto la ortografía como la gramática y va a dar una serie de sugerencias. Por ejemplo, esta la voy a aceptar o simplemente me voy a acordar de, me voy a fijar que, uy, aquí hay un problema. A lo mejor en lugar de editarlo y corregirlo directamente, lo que podéis hacer es sugerir ese cambio. Y así sigue apareciendo lo que el alumno había puesto originalmente, pero aparece la sugerencia al lado. Sí que es cierto que si luego llega el alumno y la acepta, desaparecerá su opción original, que a mí eso no me acaba de convencer. Pero bueno, a lo mejor simplemente lo que podéis hacer es, en lugar de hacerlo así, volvemos a este, pues os lo podéis subrayar. Y luego ya pues le daréis el feedback como sea con caicena o como lo queráis hacer. Ahí está este otro problema. Esto lo que pasa que es que esta frase en general no está bien, pues la ignoramos. Esta sí la aceptamos. Esta la aceptamos. Esta la aceptamos. La aceptamos. La aceptamos. Aunque estemos aceptando todo esto, luego podemos explicar por qué. En todos estos comentarios podemos poner más explicaciones o si usamos caicena podemos hacerlo con caicena, como sea. Entonces, como veis, este corrector, pues bueno, va aportando cosas, no todas son correctas, probablemente en otras habría que volver a escribir la frase, dependería del contexto, pero si vemos que son cosas más o menos automáticas, eso nos puede ir ahorrando tiempo. Gracias. 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 Gracias.